¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Jesús Navarro Disney Yo me llamo Quiero que no se despeguen de la pantalla Porque pues próximamente Mi gran amigo Jolín Jolín, no sé qué nombre es el nombre Va a sacar algo espectacular Algo que les va a encantar a ustedes Canciones hermosas, temas Que les van a llegar al corazón Y que les van a hacer bailar Esperen lo nuevo de Jolín No se despeguen de la pantalla Un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que levante la mano Que levante la mano Si se han decepcionado Por mí ¡Vamos a escuchar! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.